Pero en este Viernes Santo estamos en Leandro en Alén, en la Semana Santa en Alén con todas las actividades que está presentando este predio de la Navidad que trae muchísima gente turista desde el sábado anterior hasta el día de hoy. La cantidad de gente que ha visitado este predio con motivo de distintas actividades que ofrece para esta Semana Santa y con este rostro. Iniciamos esta apertura para Canal 6 de la Ciudad de Posadas. Estamos en un lugar, como podrán ver, artístico. Tiene tantas cosas bellas y vamos a contar algo nuevo que presenta en esta Semana Santa que se trae para la gente que ha participado durante toda la semana con distintas actividades. Pero hay un proyecto nuevo que queremos contarle. Con esta imagen de fondo para un Viernes Santo viendo a Jesús crucificado junto a María, a su discípulo amado. Qué linda imagen para un día como hoy. Pero de a poquito nos vamos trasladando y te queremos mostrar lo que es este proyecto. El proyecto, como pueden ver, son las huellas digitales de cada persona que ha pasado durante esta semana hasta el día de hoy. Pero continúa el predio abierto hasta el día martes porque es feriado largo, ¿no? Y vamos a pedirle a la señora que está acá recepcionando que nos comente sobre este proyecto. Esta Semana Santa en Alem se trae simplemente Deja tu huella en el rostro de Jesús. Así que le damos las buenas noches. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Soy Rosana y estoy en la parte de las huellas digitales en el rostro de Jesús. Es para participar fin de año en los recos Agüines. Y con las huellas que juntamos todo y completamos se va a hacer un mural. Un mural para la fiesta de la Navidad. Es un gran proyecto y por lo visto que podemos ver se está armando de a poco porque muchísima gente ha venido en estos días, ¿no? Sí, tengo ya 10.000 ya visitantes con las huellas. Tengo que llegar a una cierta cantidad para poder participar, para que alguien pueda participar en los recos Agüines. Pero qué lindo. ¿Esto sería la idea terminada? ¿Puede ser? Sí, armamos el rostro de Jesús completo cuando terminamos todos los cuadros. Vamos armando como tipo un rompecabezas, armando y que quede el rostro de Jesús completo. Vos que estás recepcionando las huellas, ¿nos podés contar un poquito gente de otros lugares ha venido? Sí, gente de San Pablo, Brasil, Bahía Blanca estuvo hoy. De Brasil, varios lugares de Brasil también estuvieron. De Posada, el primer día que trabajamos mucha gente de Oberá. Posada, más que nada también, de Corrientes, hoy estuvo, a ver, a ver si me acuerdo. Y así, de varios lugares de la provincia. ¿Y autoridades también? Sí, estuvo el intendente todos los días paseando, visitando. Estuvo con... Ah, el gobernador también estuvo ayer con Matías Sebeli, con el intendente. Y así, varios, todas las autoridades por ahí de Leandro Nalén también, no me acuerdo. Y pasaron también. Para Canal 6 la gente ven esta parte. A medida que van llegando, van dejando su huella hasta el día martes. Después van a retomar en la fiesta de la Navidad. Seguramente vas a estar vos para ir contando cómo fue todo el desarrollo. Sí, en la fiesta de la Navidad, por ejemplo, la idea es armar un mural más grande, sería, con las huellas, pero más grande. Y ahí se va a armar ese mural y se va a exponer, viste. Para después, si llegamos a la cantidad de huellas que piden, podemos participar en los recobines. Perfecto. Para la gente que está mirando a través de Canal 6 de la ciudad de Posada, ¿podés ubicar, cuando entran al predio, en qué parte está, si viene directo para dejar la huella? En realidad, viste, la gente entra y como está armado todo afuera ya la imagen, la gente directamente lee y ya saben. Entonces ven, leen y entran. Y la parte de turismo también, la entrada ya la avisan, porque la parte de turismo también se encarga de avisar a los visitantes que vengan y entren y dejen. Pero acá en mi entrada, por ejemplo, que estoy, ya ven, viste, armado afuera y ahí ya leen, la gente leen sola y ahí ya vienen y como ven todo en fila, viste, le llama la atención. Y ahí vienen y dejan sus huellas. Qué lindo. Felicitarte a vos también por formar parte de este hermoso proyecto. Gracias, gracias a ustedes también. Gracias. Te invito a la gente que no vinieron que venga y que se anima a dejar sus huellas para poder juntar la cantidad que necesitamos. Y para justificar esta nota para Canal 6, la gente de Canal 6 que estamos aquí cubriendo lo que es el día Viernes Santo, las actividades, vamos a dejar nuestra huella también. Dale, gracias. Dale, dale. Empiezo yo y después lo hará el camuagrafo también. Dedo pulgar en la parte gris donde hay espacio. De esta manera dejamos sellado que la gente, el equipo de Canal 6 de la ciudad de Posada se hizo presente. Muchísimas gracias por la nota. Gracias, gracias a ustedes y que sigan viniendo la gente a la fiesta de la Navidad. A la fiesta de la Pascua, digo. Gracias. Muchísimas gracias. Deja tu huella, es la consigna. Si vos venís, pasás por el predio de la Navidad que se está desarrollando. Las distintas actividades y propuestas para esta Semana Santa en Leandro de Nalén. Pásate por acá y deja tu huella. ¡Gracias a todos!